en Caracas, una de ellas de campesinos, bueno, que se dirigía al Palacio de Miraflores y se le impedía el paso cuando esos ciudadanos están participando en una protesta de carácter pacífica. Es precisamente en virtud de la violación de todos los derechos contenidos en esta Constitución. No hay un solo derecho que se respete. Por eso nosotros decimos desde el Frente Amplio que estamos frente a un gobierno autocrático que irrespeta los derechos humanos, que viola la Constitución y que no puede continuar dirigiendo los destinos del país, porque ha conducido a un desastre a esta nación, porque ha conducido a la muerte de cientos de ciudadanos, porque está violentando todos los derechos que los ciudadanos tienen. Y ahora a los venezolanos nos toca ponernos de pie, nos toca responder frente a este gobierno autoritario, frente a un gobierno despótico, frente a un gobierno que nada respeta.